En Imagen vamos a presentar la visita que hemos realizado al salón de Fabiana Mambrini, estilista. Con ella hablamos sobre las novedades de esta temporada otoño-invierno. También vamos a hacer referencia a todas las sugerencias que hay en cuanto a lo que podemos hacernos en el cabello. Para las que se animan, para las más conservadoras, todas las opciones las presentamos aquí con Fabiana Mambrini, estilista. Bueno, Fabiana Mambrini, buenas tardes, bienvenida a Imagen y bueno, gracias por recibirnos aquí en tu lugar. Bueno, gracias a ustedes por venir una vez más a mi salón. Así que bueno, bienvenidos. Gracias. Bueno, hoy vamos a hablar de algo muy especial que tiene que ver sobre todo con el asesoramiento, ¿no? Así es. Sí, contame. Y bueno, lo que estamos presentando o proponiéndole a las clientas es la nueva temporada. Muy bien. Otoño-invierno 2021. Tenemos una amplia variedad de opciones, depende de la clienta, depende de los gustos. Están las más clásicas, están las más jugadas y tenemos opciones para todas. Bien. Dentro de lo que es color, ponele una clienta que le gusta usar el cabello rubio. Lo que les traemos como propuesta es raíces, tonos naturales, castaños que se van aclarando hacia las puntas. Bien. Los rubios como que se bajan un poquito los tonos, o sea, los rubios un poquito más cálidos que en el verano. Sí. Las castañas o las morochas también tienen una alternativa que sería hacer mechas pero en tonos café, en tonos miel. Ajá. Quedan muy lindas. Sí. Y bueno, después ya está la otra alternativa que no puede faltar en el invierno que son las mechas color caoba, color rojizo. Bien. Se lo puede usar tipo balayag, tipo reflejos. O sea, hay para todos los gustos y para todo tipo de clientas. Bien. Y cuando te referís a las clásicas o a las más animadas, ¿a qué hacemos justamente hincapié? Y bueno, que por ejemplo, hay clientas que les da un poquito de miedo esos cambios bruscos y otras que sí se animan y les gusta, de hecho, en cada estación, cambiar y hacer esos cambios fuertes que lo noten todos. Sí. Así que tenemos para ofrecerle a todas una alternativa distinta. Bien. Y en cuanto a los largos, por ejemplo, yo tengo el pelo largo, vos tenés el pelo muy corto. Sí. ¿Eso es un estilo o depende de cada clienta? Bueno, la idea, ¿cuál es? Nosotros, poder asesorarlas. Claro. En cuanto a lo que cada una le guste según el ritmo de vida que lleva. Convengamos que en épocas de pandemia es una realidad. Todas hemos buscado la comodidad y poder también en casa poder acomodarnos el cabello, ¿no? O sea, es una realidad la que vivimos. Claro. Y nosotros como estilistas tenemos que acompañar a las clientas en ese sentido también. En cuanto a cortes, mucho recto, sigue el bob, que es corte recto, con descendencia hacia adelante. Y bueno, se pueden usar también ahora lo que se viene muy fuerte son los cabellos cortísimos en mujeres. Ajá. Queda muy elegante. El corte sin género, o sea, que lo pueden usar, es el mismo corte que puede usar una mujer o un varón. Bien. Se viene muy fuerte como tendencia. Ajá. Y cada día la Argentina lo adopta más, ¿no? Sí, es verdad. Este, bueno, como te digo, hay que ver qué es lo que le sienta a cada una, cómo se siente más cómoda y que le quede bien, porque lo que se usa es lo que te queda bien. Es verdad. ¿Entendés? Y hoy tenemos, Fabio, muchas alternativas para cuidar el cabello, ¿no? Porque por ahí la gente dice, bueno, me cambio el color, pero se me ayuda el pelo, ¿cómo lo cuido? ¿Qué hago? Y bueno, tenemos un montón de tratamientos capilares, tenemos plastificados, botox, shock de queratina, tenemos en este momento un producto muy especial que le llamamos bomba proteica, es buenísimo el alisado queratínico, que además de tener queratina en su composición, tiene colágeno, lo que ayuda al crecimiento del cabello. Muchas veces me comentan las clientas que se hacen el alisado y que mágicamente el cabello les creció más rápido, es verdad, porque tiene colágeno. Ah, perfecto. Así que sí, lo refuerza, le da brillo, lo restaura, si el cabello por ahí está muy sensibilizado, un alisado le devuelve por ahí un poco de esa queratina que le estaría faltando. Bien, y eso además se va con él, con ese alisado, que yo lo hice al tratamiento y es genial. Es buenísimo. Sí, la verdad, el que trabajamos nosotras es muy bueno, todas las chicas, yo les pido por favor que después me cuenten cómo les fue en su casa. Sí. Y la verdad que todas críticas muy buenas, constructivas todas, sí, sí, sí. Así que... Que no es solamente para, digamos, las personas que tienen el cabello largo también, Fabio, porque vos me contabas que vos también te haces el mismo tratamiento. Yo también, yo también porque yo tengo el cabello demasiado fino y si no me hiciera el alisado se me levanta muchísimo. Y bueno, me gusta este corte y lo uso con alisado, cosa de poder manejarlo, con un poquito de crema de peinar y estoy lista. Perfecto, esa es una gran sugerencia entonces. Así es. Bueno, Fabi, muchísimas gracias por estar en imagen. Bueno, recordemos dónde está tu salón para que la gente te visite. Bueno, mi salón está en la avenida Avellaneda 822, Pleno Barrio Norte. Me pueden buscar en Instagram, Fabiana Mambrini Estilista. Y me pueden mandar WhatsApp y hacerme las consultas que quieran, las asesoramos, ya sea por teléfono o se vienen y bueno, las podemos guiar. Perfecto, muchísimas gracias Fabi. Gracias a ustedes. Un gusto.